André, pues vamos a enviar este corrido con gusto Saludcito viejones, continuo Tengo un historial, a los pocos años me crucé la frontera para irle a buscar Si ahorita les cuento, no creen que ha sido tan fácil, me la tuve que rifar Y aquí empiezo, mi historia voy a contar Soy de gente humilde, ha habido de todo buenas y también malas Pero aquí sigo firme, quise aliviarme Empecé a vender mota y nunca pensé en rajarme Después coca, y aquí andamos en lo grande La de ayer de FMI ya me buscaban a mí Y las fuerzas especiales de Chicago me buscaron por dos años Pero nada comprobaron, me tuvieron encerrado A México me deportaron, piensan que me hacen un gaño Pero el jale no ha fallado y no paró de trabajar Pa' que sepa que el que es gallo les canta en cualquier corral Pa' el jale no me se arrancan Y yo no mando, yo lo atiendo personal Voy a barajearla, he tenido vacas Por eso ayudo a la gente, sé lo que no teneré nada Esa mis persona, soy lo que yo soy El viejo y las enseñanzas Bendiciones Son de mi madre adorada Soy enamorado Por donde yo ando, siempre un hadam a mi lado Si es que no ando en el trabajo Yo comido cifras y ya son lo que más quiero Por ella no me he rasgado Doy la vida Yo por ella sin pensarlo En la cárcel dice amigo, si es mal hasta van conmigo Y en las buenas hay manadas que se arriman Cuando ven que carga el brillo entre grande me distingo Soy humilde, soy amigo Tengo mucho recorrido Soy valiente y aguerrido Si preguntan por mi nombre tal vez no les vaya a dar Un saludo especial Un amigo de verdad Que gracias por el apoyo Ya me voy a retirar Hasta ahora quedaba con ruido por acá Barajeándoles mi vida Arriba la Tijuana, pariente Continuamos Continuamos Gracias por ver el video